Pues ya les tengo aquí a los hombres de ciencia, ahí es nada. Bienvenidos a ambos, Jordi Rovira, que es el productor ejecutivo, bienvenido. Gracias. De este exitoso programa que arranca su tercera temporada, Jordi. Así es, así es, ya con la tercera temporada, el tiempo va volando. El tiempo va volando. Y Samuel Pérez, que es el presentador de Cien y Cia. Ahí estamos. La ciencia es, bueno, por lo que evolucionamos, crecemos y cambiamos. Qué bueno, enhorabuena por ya tu tercera temporada, con gran éxito. Seguimiento por parte de los castellanos y leoneses. Está muy bien, ¿no? Mucha participación, que también por eso se llama Cienticía, que Cien y Compaña es un poco el espíritu, tanto de la ciencia, que se realiza gracias a la colaboración de muchísimos científicos, pero en este caso, haciendo divulgación, también contamos con muchísima gente. Y gracias a ellos el programa puede ser lo que es. Y eso es lo que le da ese valor, sobre todo, de que tiene muchísima variedad. Y que además contáis con una parte de la población fundamental, si hablamos de ciencia. Y son los pequeños, los chavales, los alumnos. Así es, hay varias secciones que tenemos niños desde infantil, o sea, de 3, 5, 4 años, 5 y tal, así, que hablan de algún concepto científico con sus ideas. Y después pasamos a primaria y acabamos el programa con una sección importante, que es un concurso que se llama 100.000 y CIA, que es para alumnos de toda la comunidad de secundaria. Oye, fíjate, ahí estamos viendo a Samuel. ¿Esto corresponde? Es el concurso. ¿Este es el concurso? Pero es que teníamos imágenes que nos habíais traído en primicia, antes de que se emitieran. ¿Esto corresponde a la temporada pasada o a la actual? A esta nueva temporada. A esta nueva temporada. Y en este nuevo concurso, el año pasado eran solo preguntas lo que teníamos, preguntas tipo test en las que pulsaban unos pulsadores. Pero este año tenemos cuatro pruebas diferentes, hay una en la que tienen que dibujar los chavales, otra en la que tienen que conseguir que su equipo adivine una palabra tabú, van a interactuar mucho más. Y también tienen que adivinar números y finalmente hacemos una prueba con bastante tensión. ¿Final? Exactamente, donde se juegan todo. ¿El doble de tambores? Exactamente, donde se juegan todo. Con diez preguntas, dos minutos por equipo y tienen que responder... Me te pones nervioso, me estás poniendo a mí. Uy, yo me estoy poniendo nervioso ya. Dos minutos. Pues imagínate los pobres chavales, pero lo hacen genial. Y lo veremos, porque son unos cracks. Y además es muy visual, Jordi, atrae, ¿no? Sí, sí, sí. Y además es el concurso con más puntos de la televisión. O sea, ¿qué concurso da 100.000 puntos? Pues es, por eso se llama 100.000 y cierre. Un jueguecito. No, la verdad es que es muy atractivo, estamos contentos del formato y creemos que efectivamente este año nos hemos esmerado muchísimo. Guaja, guaja. ¿Qué os dicen los chicos? Pues creo que salen muy contentos, es una experiencia muy chula para ellos, ven cómo se hace un poco tele también y la verdad es que son fantásticos, son majísimos, se lo pasan muy bien. Esto es ciencia también, les puedo decir, lo de la tele es ciencia. Sí, tiene mucha ciencia, claro. Y bueno, vamos, lo pasan genial y lo veremos. Ahí estamos viendo la Universidad de Burgos. Este primer programa que tengo aquí, la chuleta, la salle y visitación de Nuestra Señora... Eso es. Saldaña de Burgos, los dos de Burgos. Los dos de Burgos van a competir. Pero vienen equipos de toda Castilla y León, en general. Lo que hacemos normalmente es... ¿Qué tienen que hacer los que estén ahora apuntando a la posmicole, que sí, que quiero competir? ¿Qué tienen que hacer? Pues mandamos al principio del año una invitación a todos los colegios que están apuntados en la Diputación... No, vamos, en general, hay todos los colegios de secundaria de la Junta de Castilla y León, vamos, de la comunidad, todos. Sí, de la comunidad. Concertados, públicos, de todo tipo. Y de ahí algunos se inscriben y de ahí hacemos una selección y simplemente para que hay un poco de representación de todas las provincias. Claro, que también me interesa. ¿Qué provincia es la que más se apunta? ¿La que tiene más competencia entre ellos y quiere discutirse el conocimiento? Salamanca, Valladolid, León y Burgos son más este año los que hemos cogido, este año son 12 equipos. Hemos intentado coger dos de cada provincia de las grandes y una de las pequeñitas. Nos falta este año Ávila, Zamora y Soria, que se nos ha fallado al final. Jordi, hay que decirlo. Sí. Por favor. Sí, sí. ¿Qué pasa con Soria? De hecho, bueno, ha habido tentativas, pero al final, pues bueno, por problemas también, para los centros es un esfuerzo el tener que... Porque normalmente grabamos en un momento en el que todavía... Tienen que perder un día de clase, básicamente. Y es un esfuerzo. Resumiendo, es un esfuerzo, pero luego yo creo que merece más que la pena pulverizar la sal. El próximo, este sábado, porque hay que decir la hora, Jordi, Samuel, una de la tarde de los sábados, en las 7 de Castilla y León. Pero hay otra segunda oportunidad en las 8, en todas las 8 de Castilla y León. En las 10, 8 regionales. En las 10, 8. El domingo. El domingo. El domingo a las 8. El domingo a las 8 y en todas las 8. El domingo a las 8 y en todas las 8. Y en las 7 de Castilla y León, los sábados a la 1. A la 1. Qué divertido. Qué divertido. Esperemos que sí, esperemos que le guste mucho a la gente. ¿Y la ciencia cada vez tiene más adeptos? ¿A los chicos les gusta la ciencia? Yo creo que sí. Además, yo creo que está el panorama evolucionando mucho, sobre todo en la parte de la comunicación científica. Se están atreviendo cada vez más los investigadores a contar sus investigaciones. Y es parte de lo que hacemos también aquí. En este caso, los investigadores de la Universidad de Burgos cuentan, en una sección un poco novedosa, que van a contar a tres niveles. Primero, van a tener el reto de contar su investigación. Primero, a un niño de primaria. Oye, qué bien dibujas. Luego, a uno de secundaria y luego a un alumno o alumna universitaria. Entonces, van a tener que hacer el reto, sobre todo, de contárselo a un niño muy pequeño su investigación. Con lo cual, al común de los mortales nos va a ayudar mucho cuando lo veamos y digamos, ah, mira, ahora lo entiendo. Ah, ya. Si me lo hubieras explicado como un niño pequeño. Ese es mi segmento, ese es mi segmento de edad. Así que... Sí, bueno, aquí estamos viendo también la sección esa. Bueno, eso es lo que he dicho. Este es un ejemplo. Este va a ser esta semana. Este es Gustavo Espino. Y se lo cuenta. Pobrecita. Ella está ahí sentada y digo, ¿qué me está contando este hombre? Qué gran circunstancia. Esto es buenísimo. Pero es increíble porque está ahí con... Está como... A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? Deja un momentito. Sí, sí. Voy a revisar una definición. ¿A qué crees que nos dedicamos? ¿O todavía no lo tienes muy claro eso? No. ¿Has visto Masterchef alguna vez en la tele? Sí. Pues es como si fuésemos cocineros, pero de compuestos químicos. Y en lugar de trabajar en una cocina, trabajamos en un laboratorio. Pero lo que hacemos básicamente es inventar recetas. En concreto, en mi grupo de investigación... Ya la niña está pesañando y dice, pues sí, por ahí ya estoy inventando un poco más. Él está explicando lo que es un químico para empezar desde lo más básico, claro. Oye, un placer. Venid a verme más, por favor. Muchas gracias, cuando quieras. Si me explicáis algo, me traéis algún experimentito y eso. Bueno, pues no lo digas dos veces. Lo buscaremos en un momento. Muchas gracias. Tercera temporada. ¿Y ahora dónde nos vamos? Pues a hablar de decoración. Esta temporada vamos a salir todos un poquito más conocedores de lo que es la decoración. Bueno, bueno, bueno. Pues aquí estamos con Beatriz Cerez. Muy buenas tardes. Y como siempre, bien acompañada. Por supuesto. Hemos elegido hoy a una profesional que nos va a hablar de lo que es la decoración. Deberíamos o tendríamos o las últimas tendencias en tapicerías, papeles pintados, en cómo hacer de nuestro hogar pues algo, pues un rincón acogedor. Pues Laura Benavides, ahora hablaremos de ello y además nos has vestido, nos has tapizado nuestro pequeño saloncito. Así, muy por encima, pero lo abordaremos. Tienes unas celas increíbles y vamos a aprender más, por supuesto, Beatriz, con nuestra invitada, Laura Benavides. Antes, ¿qué te parece? Si nos llevas, ¿dónde nos vas a llevar? ¿Qué espacio vamos a conocer? Pues el espacio que hemos elegido esta semana es un espacio pues muy singular, más que nada por el interiorismo que tiene dentro. O sea, como determinadas piezas, ya bien sea el mobiliario, tejidos como hemos hablado ahora mismo, una pared que hace que cuando entras, o sea, tus ojos... No se están aclarando, porque como estamos hablando, tú lo has visto y ellos no, ¿qué espacio vamos a conocer? Pues vamos a conocer un restaurante que ha sabido dar con la clave la decoración elegida para que la gente que visitemos ese lugar estemos pues como en casa. Ahí vamos. Eso es. Lo vemos. Acudo puntual a mi cita. Hoy he quedado con Rubén, propietario de uno de los establecimientos que seguro no les va a dejar indiferentes. ¿Me acompañáis? Hola Rubén. Bienvenida. Muchas gracias, sobre todo por abrirnos las puertas de este maravilloso local y que imagino sea como tu segunda casa. Pues sí, aquí pasamos gran parte del día. Bueno Rubén, había oído hablar de tu establecimiento al que todavía no tenía el gusto de conocer y tengo que decirte que es un estallido visual. Bueno, la verdad es que era la idea, ¿no? Que cuando el cliente pues entre en el local se lleve esa sensación de entrar en un sitio diferente, ¿no? Que le pueda sorprender a primera vista. Bueno, parece que lo estamos consiguiendo. ¿De dónde nace todas estas ideas, la acción de las telas, los colores? Bueno, es verdad que nos hemos ruedado de un equipo muy bueno de interioristas. Nosotros lo hacemos con una idea, ¿no? Un poco marcada y a partir de ahí pues empezamos a desarrollar con un equipo de profesionales que, bueno, han hecho posible que al final esto sea así. ¿Te parece que nos levantemos y me lo enseñas? ¡Amercamos! Veo que dais mucha importancia a la pared principal que es esta. En realidad es como un tipo de tela, ¿no? Impresa que, bueno, está hecha de modo personal para nosotros. Es única y sí que es verdad que es un sello de identidad del local. Buscábamos algo que nos hiciera recordar ese tipo de lugares como un poco coloniales. Y que empasta a la perfección con todas las tapicerías que habéis elegido porque jugáis tanto con los béis y nos vamos a los estampados. Masa damascado y el clásico bichí de toda la vida. La elección de la tela, el material, es por algo en concreto a la hora de la limpieza porque son muchas personas las que se sientan al cabo del día. Trabajamos con productos bastante resistentes, son materiales de muy buena calidad. Otro punto importante, el espejo. Sí, bueno, la verdad que también es un punto bastante identificativo del local. Debido a que tenemos un techo muy alto, queríamos darle un poquito más de amplitud aún, tener un poco más de profundidad. Y el truque del almendruque, porque yo en ese espejo, si me ves, estoy mucho más delgada. Toda esta colección de porcelanas imagino que son de todos los viajes que hacéis por el mundo y que cada una tiene un... Tienen un trocito de historia. Hay parte que viene de Inglaterra, que trajimos de Londres, otros los compramos en un mercadillo de Portugal. Los suelos. No sé si me equivoco, pero así a primera vista parece porcelánico. Es madera. Trabajamos con un material bastante resistente, en concreto es una C5. Bueno, pues un poquito por lo que comentábamos también con el tema de las telas. Al final hay mucho paso de público, necesitamos algo resistente. Eso sorprende lo bien cuidado que está. Otro punto chulo, la chimenea. Según van pasando las horas y va cambiando el tipo de clientela, la ilumináis para darle un punto acogedor. Sí, la verdad es que la luz es algo muy importante en el local, en función del momento del día trabajamos con una iluminación u otra. Las lámparas también son diseño propio. Vamos captando ideas, nos las hizo un herrero a medida. En cada punto del día vas buscando un momento en el que, bueno, en la mañana siempre quitas un poquito más de luz. Conforme va cayendo la tarde, la noche, empezamos a bajar un poquito. Otro de los rincones especiales del local, bueno, pues es esta salita privada que tenemos, ¿no? Un lugar más acogedor aún si cabe para poder hacer algún tipo de celebración. La vajilla, que no hemos hablado hasta ahora de ella, también escogéis a conciencia cada elemento. ¿Conjugáis con la variación de colores, que cada plato sea diferente? Sí, los platos son ingleses también, la cubertería italiana y, bueno, sí que mezclamos diferentes tipos de colores, al final creando un poquito también el carácter de nuestro local, es un poquito informal. Veo que esta puerta acorazada nos da paso al almacén. Sí, bueno, es gran parte de nuestra historia también, este local anteriormente era un banco, era una entidad bancaria, un banco portugués y, bueno, pues nos dejaron como herencia la caja fuerte. Rubén, darte las gracias de nuevo por tu hospitalidad, darte la enhorabuena por este establecimiento tan, tan bonito y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues toca despedirme y lo hago bajo la atenta mirada de esta chica tan pícara. Que tengan un buen día. Bueno, pues ya lo ven, de forma muy pícara se ha decorado este restaurante, Beatriz. Me refería cuando hemos entrado, que la primera sensación cuando entras al local es esa pared que tiene tanta dimensión y, claro, te pregunto, ¿será papel? ¿Será pintura? Y es un papel que está impreso digitalmente por el gran tamaño de la pared. Es una técnica que se utiliza para este tipo de rincones que tú con un papel normal no adquieres las dimensiones necesarias. Y luego, Beatriz, hemos visto y ahora nuestra experta abordará la cuestión de los tapizados, de las sillas, de muchos... Eso es, pero yo quiero hacer un hincapié en el tema de los papeles pintados, que no es una cosa que ahora nos hemos vuelto locos. Digamos, ahora todos queremos vestir nuestra pared con un papel que nunca se ha marchado. Lleva con nosotros 500 años. Que nunca se ha marchado. Entonces, yo creo que la versatilidad y la belleza ha ido superando las modas, los vaivenes estilísticos y hacen que ocupen, a día de hoy, que ocupen el interiorismo de establecimientos, de viviendas... Cada vez más. Que no se dejan, Laura, ya solo para las viviendas, ¿no? Ponemos aquí un papelito, ahora para negocios, veíamos restaurantes... La gente está tirando la casa por la ventana, como decía, nunca se ha ido, pero ahora, si cabe, ha expandido, ¿no? Tiene en cuenta que la tecnología digital ha ayudado mucho para esto. Me estabas diciendo para bares, para locales comerciales, para cosas de todo tipo, incluso para fachadas. Incluso para fachadas, o sea, se puede imprimir digitalmente cualquier cosa, se puede tensar en una fachada y lo puedes tener porque eso no se va ni con la luz, ni con la lluvia, ni con nada de nada. Puedes hacer la fachada de tu local diseñada por ti. Con una, por ejemplo, en estos momentos ya veis que tenemos todo el tema de brasileño que no se ha ido, que viene de las olimpiadas. Que vive con nosotros. Sí, 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 sí. El tema de las palmeras, el diseño de palmeras. Ah, el de palmeras, claro. Que hablaban, este verde, ¿no? Que hemos visto también en la pícara, si os fijáis, que tenía un mantel en ese diseño, en el comedor especial. Y bueno, pues todo eso se puede hacer. O sea, lo exótico. Eso es, y sobre todo que crea un sello de identidad, porque cada persona que entre siempre va a recordar, en este caso, esa pared. Pero fíjate cómo la decoración puede hacer ganar la sensación que quieren ofrecer al cliente, dependiendo de por lo que sea. Y en este caso, el juego de luces, el juego de... Es un local muy polivalente porque se ha sabido adecuar, tanto por el mobiliario elegido... Pero vamos a ir viendo imágenes, si os parece, y vamos hablando sobre las imágenes que habéis grabado. Paredes con alma, ¿no, Beatriz? Papeles vinílicos, en este caso ya hemos hablado que es un grafismo, pero vinílicos buenos, ¿por qué? Porque resisten el calor, la humedad, son fáciles de limpiar. O sea, limpiar es... Totalmente, es un trapo. Es un PVC, entonces durabilidad máxima. Opciones, miles. Laura, que está todo el día metida en narira, como digo yo... Y la última tendencia, el último grito. Geométrico. Geométrico, geométrico y geométrico. Geométrico, ¿a qué hablamos? Pues todo lo que es dibujos que pueden ser poligonales, que pueden ser cuadrados, que pueden ser rayas cruzadas... O sea, hemos pasado del exceso, aunque no vamos a dejar las palmeras, los vegetales, todo lo de Brasil, ahora la línea es geométrico. ¿Por el cambio de estación, quizá, o porque la tendencia cambia? No, yo creo que no. Yo creo que es la tendencia que lanzan en Milán, en las ferias de Milán, que son las mejores del mundo. ¿También Milán dicta? Milán y París. Sí, claro, sí, sí, Milán va a decir al país, que también no solo en moda, sino que también en decoración marca la tendencia. Sí, Italia para todo, van adelantados. Y Kirsit, Milán va a ser nuestro siguiente destino, Beatriz. Ojalá, ojalá nos dejen ir. Bueno, vamos a dejar esas paredes para abordar el mobiliario, un mobiliario especial también, sin duda, cambia. Muy especial por las formas. Cada vez estamos más acostumbrados a ver diferente mobiliario en cuanto, o sea, sillas, con diferente forma. Y si encima... Grandes plantas, ¿no? Estoy viendo ahí. Es como una exuberancia natural dentro del local, que también introduce mucho objeto de fauna, o sea, muchos animalitos, mucho ciervo, el rollo de este cuerno, o sea, se sigue viendo. Y a lo que iba de los tejidos... Y además ves que los mobiliarios, aunque sean altos, no importa poner o sobreponer sobre ellos grandes objetos. Sí, sí, y sobre todo esos hipopótamos, que son piezas hechas únicas, o sea, son piezas artesanas hechas a mano, que tienen un nombre muy gracioso, que las hace un artista español, y bueno, pues que acompañan cualquier rincón. Bueno, bueno, bueno. Exuberancia, Laura. Exuberancia y sobre todo mezclar y armonizar. Eso es lo que han conseguido. ¿Y eso qué difícil es? Cuando utilizas tantos elementos y tan diferentes, veíamos ahí, esa cornamenta, tan difíciles, todos... Pues es muy difícil, por eso hay que dejar solo a los profesionales. Sí, 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 es verdad. Está muy bien ahí el llamamiento, ¿no? A dejarnos asesorar por los profesionales. Sí, sí, porque parece fácil cuando lo has hecho. Llegas y te sientes acogida, que es la palabra que tú habías comentado. Eso es. Pero para llegar a ese acogimiento hay que estudiar mucho. Hay mucho detrás. Hay que medir mucho, hay que diseñar mucho, y hay que calcular muy bien las luces, y otra serie de cosas muy importantes, y los textiles, por supuesto. De esa iluminación. Eso lo dices además también, Laura, porque cada vez ahora hay más, yo me lo guiso, yo me lo como. Hay grandes franquicias y grandes... Sí, que te lo ponen muy fácil para que llegues y tú te lo hagas. Usted se lo hace. Y esto puede llevar a... Yo te diría que hay mucha gente que lo consigue. O sea, yo creo que hay la armonía natural de una persona en muchas cosas, también vale para la decoración. Pero hay gente que no lo consigue. Entonces, a estas personas que no lo consiguen yo les hago un llamamiento. Siempre digo una cosa. O sea, el importe es el mismo, de hacerlo bien a hacerlo mal. Porque cuando el profesional no te va a cobrar nada. O sea, que muchas veces, vamos, sí, por supuesto, te va a asesorar bien, entonces vas a gastar menos dinero. Con lo cual, al final, el resultado va a ser perfecto y los dos vais a estar contentos. Yo pienso que es importante, cuando no lo tienes claro, recurrir a un profesional. Recurrir a un profesional. Bueno, vamos con la iluminación para distintas situaciones. Pues las lámparas elegidas son también un diseño exclusivo para el local. ¿Y qué han sabido hacer de manera magistral? Es un local que permanece abierto desde la mañana hasta la noche. ¿Y cómo consigues que las personas que en ese momento entran? Pues depende de la hora del día. La luz va cambiando. Entonces, no es lo mismo tomarte un desayuno que tomarte un vino a las 8 de la tarde. Entonces, la luz es más tenue, el color. Entonces, son muchos detalles que hacen que el local gane adeptos y que hay que invertir en la decoración para crear un ambiente cálido y agradable. Bueno, pues efectivamente, al ocupar tantas horas del día y ser la iluminación muy diferente, hay que encontrar ese punto porque yo creo que en decoración, corrígeme, Laura, si no es así, de las cosas más complicadas es la iluminación. La más complicada. La más complicada. Y la que más luce. Y donde hay quien va a la redundante. Y la que más tarda es porque tú amueblas tu casa y al final ves el casquillo. Porque no encuentras algo que diga, esto ya me va a quedar redondo. Sí, sí, sí. Es lo que más cuesta, yo no sé. Oye, un llamamiento. Señores, póngannos tiendas de iluminación. Porque tampoco hay muchas opciones. No, es difícil. Es difícil porque es difícil acertar con el gusto de cada persona la iluminación. Yo he llegado a casas que llevaban 10 años viviendo y seguían teniendo el casquillo. Lo digo para que te quedes tranquila. Claro, o sea, que bueno, que no nos sientamos mal si es nuestro caso. No, 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 no. Las dudas son terribles a la hora de emprender eso. Entonces, ¿cuáles son las variables que hay que contemplar para no estropear un ambiente por la iluminación? Pues mira, para mí es muy importante que tenga luces puntuales. Primero, estudiar también un poco la habitación o la zona, si tiene mucha luz, si tiene poca luz, si está orientada al norte. Todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero muy importante tener siempre luces indirectas y la luz principal que sea exclusivamente para momentos determinados, como cuando entras en la habitación, haces una limpieza. O sea, no sé, para momentos que la necesitas. Pero normalmente tú tienes que tener siempre tu luz indirecta y además que ilumine cada zona que tú quieres resaltar. Eso también es importante. Esto de hace mil años, que grandes lámparas que te iluminaban todo a la vez. No. No. Mira, por ejemplo, ¿es algo? Luego, otra cosa muy importante, por lo menos para mí, es que tanto las lámparas sobre el comedor como los apliques estén bajos. Eso es como los cuadros. O sea, cuando entras en una casa y el cuadro está alto, que tienes que ver así, malo, malo. O sea, a la altura... De los ojos. De los ojos, de los cuadros y las lamparitas que estén más bajas. Eso es. No las lamparitas... De un sofá o de... Sí, pueden estar más altas porque pueden ser de lectura. Yo te estoy hablando de un aplique de pared. Ah. Un aplique de pared o una gran lámpara o pequeña, da igual, que esté sobre una mesa de comedor, tiene que estar baja. Que ilumine lo que se va a comer, no que te ilumine la cabeza. ¿Ves? Es que no, no, no. Son buenos consejos. Por eso hoy Laura Benavides ha tenido la amabilidad de estar con nosotros. Yo tengo una pregunta. Sí, pues bien. Que a lo mejor nuestros telespectadores, a la hora de elegir un tejido para una silla, un sofá, mantenimiento, ¿depende de la tela que escojamos, lleva un tipo de limpieza o no? ¿O todas llevan el mismo...? Esto es muy diferente. No tiene nada que ver un tratamiento que hay veces, que hay telas que llevan un tratamiento de fábrica muy fuerte, que eso es lo que llaman prácticamente inmanchable. O sea, es una cosa maravillosa a los tejidos normales. Pero los tejidos normales son mucho más amables. Son mucho más agradables al tacto. Te encuentras más arropada. Es que en este local innovador que hemos visto, todos los tejidos son tejidos que tú puedes tener en tu casa. No son especiales para restauración. Pero si son de calidad, con cualquier pequeña vaporeta, con sencillamente cuando se te cae una mancha, con una toallita de bebé. Pero es que es importante, es algo que tienes niños. O sea, este tipo de telas que nos has traído, Laura... Si se te cae un poquito de chocolate o un tal... Niño, tú pasas la toallita de bebé y no pasa nada. Y eso que estos tejidos, ten en cuenta que son tejidos naturales. Son algodones, son viscosas, por eso los colores son tan bonitos y tan luminosos. Luego, si el tejido es ya más poliéster, todavía es más fácil, porque el agua resbala. Al final el poliéster es una bolsa de plástico, como digo yo siempre. Entonces, todo resbala. Pero en estos tejidos, de verdad, que no hay ningún problema. Con una pequeña vaporeta o un... ¿Qué? Lo está poniendo muy fácil. Entonces, ¿con qué te gustaría que se quedaran tus seguidores? Pues que hay que abrir la mente. Como siempre digo, o sea, atreverse. Darle luz. O sea, al final una vivienda es el reflejo de cómo tú seas como persona. Entonces, si tú ya de por sí eres, pues oye, un poquito más apocado, más clásico, que irá mucha gente a tu establecimiento y dirá, es que soy clásica. Salir de esas casillas, o sea, atreverse con las mezclas, con los colores. Que ahora llega el otoño, pues meter color, aunque la tendencia ahora, Laura, si no me equivoco, son los empolvados. Somos empolvados porque lo nórdico ha venido muy fuerte ya este último año. Es un poco una alternativa al superminimalismo, digamos, que es también una tendencia muy neutra, muy básica, pero ya con algo. Entonces, sobre estos muebles nórdicos le va mucho el rosa empolvado, el verde empolvado, muy suaves, muy suaves, que es lo que han puesto siempre los noruegos. Oye, y esto, Laura, ¿cómo lo ves tú? Mi sofá, ¿cómo le ves? Pues, bueno, pues cómo le tendría. Está de moda, sí. Los rosas están... Chicos, que estamos de moda. No lo sabíamos, desde el año pasado, este gran sofá que acoge a todos los invitados que tan amables son con los telespectadores. Perdón, te diría que es el color de la temporada, el rosa. Bueno, gracias. Tienes que volver, ¿eh? Hay muchas cosas que seguir comentando. Beatriz Jerez, ¿dónde te veremos? Pues no lo sé, ¿te acuerdas que te dije que iba a buscar la tienda de lanas? Sí. Pues estoy en ello, ¿eh? Y si no, pues soy capaz hasta de hacerme yo un córner y traéroslo. Decorando con Beatriz Jerez. Hasta muy prontito. A ustedes mañana viernes de nuevo con ustedes, en torno a esas seis de la tarde. Les espero, como cada tarde. Muchas gracias.